Súper crujiente y lleno de sabor. Vamos a arrancar con los vegetales. Zanahoria, la vas a rallar con la parte gruesa del rallador y por otro lado te vas a cortar una cebolla bien, bien finita. Agarramos un bowl y batimos dos huevos con un poquito de sal y pimienta. A esto le vamos a agregar harina leudante, o tranquilamente puede ser harina de avena si querés hacerte el fit. Y le da fuerte con un batidor hasta no tener ningún grumo. Agregás los vegetales, un poquito de ajo, perejil y queso rallado. Lo mezclás todo y así te quedó el buñuelo. Y la clave para que no te queden aceitosos es poner una buena cantidad de aceite y cuando ya está caliente los mandás ahí, bien sumergidos para que de esa manera no absorban tanto. Papel absorbente y afuera. Y por supuesto vamos a hacer una salsa, una buena cantidad de mayonesa, una rica mayonesa, un poquito de queso crema, ralladura y jugo de medio limón, ajo, perejil, sal, pimienta y pimentón ahumado. Y ahí ya está todo listo, así que te dejo un tip. Si querés que te queden más crocantes todavía, mandá los dos, tres minutitos al horno máximo hasta que estén así. Y antes que me pregunten ya les respondo, pueden cocinarse perfectamente en el horno, no van a quedarle igual que fritos, pero igualmente son un 10, como estos.